Desde luego, les digo de todo corazón que es un honor estar ante ustedes. De las invitaciones que uno recibe para dar conferencias en foros, universidades y a veces fuera del país, la que más me agrade es cuando la gente de la sociedad, la gente de nuestro país me invita. Me siento muy honrado, de veras, de poder platicar con ustedes sobre estos temas que son, yo creo que cruciales. Agradezco por tanto al Círculo Jaime Sabines la invitación y los felicito por estar cumpliendo dos años de organización y de pelea. Ya se ha dicho mucho, todos lo tenemos claro, que sin la organización del pueblo, sin la organización de la sociedad, no puede haber cambio en la vida que necesitamos. De manera que, por esa doble razón, voy a exponer con mucho gusto algunas de las ideas que han movido mi trabajo durante ya muchos años, varias décadas, pero también sobre lo que estamos viviendo en estas horas. En la búsqueda de encontrar algunas vías de comprensión de por qué no logramos construir, hasta la fecha, una verdadera sociedad democrática. ¿Por qué nos hemos detenido tan solo en la supuesta conquista del voto democrático para elegir a nuestros representantes? Nos han vendido la idea de que la democracia es el proceso electoral para elegir gobernantes. Y ahí estamos detenidos. Ya veré más adelante la discusión con ustedes, porque quisiera discutir con ustedes y que le planteen sus inquietudes y sus opiniones, desde luego las que también estén en contra de lo que yo opine, que nosotros mismos desde la izquierda estamos demasiado encantados con la idea de la sociedad democrática a partir del voto. Allí nos quedamos. Yo acabo de mandarle una carta a Andrés Manuel hace un par de semanas proponiéndole que el movimiento Morena se comprometa con la lucha por la vida. ¿No podemos movernos solamente para el proceso electoral del 11 y del 12? ¿Dónde quedó el apoyo de Morena a la marcha por el consuelo por todo el país de gente que está buscando, por un lado, mostrar todo el dolor que viven las víctimas de esta guerra estúpida en la que nos ha metido Calderón? ¿Dónde quedó el apoyo de Andrés Manuel a las invitaciones que hizo Javier Sicilia para que la sociedad participara? ¿Estamos solamente luchando por que haya elecciones en donde nuestros partidos y nuestras corrientes tengan una verdadera representación? ¿Si el país se está deshaciendo en nuestras manos? ¿Estamos viviendo, ya se ha dicho en muchos tonos, pero no en los medios, estamos avanzando hacia la construcción de una sociedad militarizada y policíacamente apoderada de las instituciones? La ley de seguridad nacional que está todavía detenida en la Cámara de Diputados, pero que fue ya aprobada en la Cámara de Senadores, es un paso adelante hacia la construcción de una sociedad militarizada. En esencia, la ley propone que se restrinjan más todavía derechos constitucionales, garantías individuales en favor de darle apoyo legal a la actividad policiaca del Ejército. El Ejército no puede ser la policía del país. En cualquier país, un Ejército convertido en policía es el respaldo de una tiranía. Esto se llama aquí en China y en Alemania fascismo. Y hacia allá estamos avanzando. Fascismo. Y ahora a eso que ya viene ocurriendo, el Ejército en las calles, en toda la República, en unos estados más que en otros, convertido en policía, aunque la Constitución lo prohíba. La Constitución dice claramente que en épocas de paz, el Ejército debe ocuparse estrictamente de los asuntos de la disciplina militar. Y que los militares que cometan delitos que transgredan la ley deben ser juzgados por jueces civiles. Y en estos años hemos visto los crímenes que ha cometido el Ejército en muchas partes del país, a veces incluso asesinando niños, como ocurrió en Torreón. Y se llevan a los ejecutores del crimen, a los tribunales militares. Esta ley de seguridad nacional no solamente quiere cubrir con la legalidad, es decir, con una nueva ley, lo que ya ha venido cometiendo el Ejército, sino además garantizar que el Ejército se guirá en estas actividades. Pero estas actividades del Ejército restringen los derechos de las personas. La ley le da al Ejército la facultad de hacer cateos sin orden judicial, de entrar a las casas, hacer detenciones y hacerla también de ministerio público, interrogar e investigar delitos, supuestos delitos, y realizar con todavía mayor protección legal retenes que se han convertido en verdaderos pasos de la muerte en nuestro país. El que se pasa un retén está muerto. Como si los retenes fueran el colmo de la legalidad del Estado Nacional. Si tú transgredes y te vas, te disparan. Esto está ocurriendo todos los días en nuestro país. Apenas Andier, en Cárdenas, Tabasco, dos personas que iban en una camioneta se pasaron del retén, los militares los siguieron, los hicieron que se pararan, las dos personas que iban adelante se bajaron y allí, al lado de la camioneta, los mataron. Los militares. ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué estamos y cuál es el papel que está jugando la comunicación, la prensa y el periodismo en todo esto que vivimos? ¿Dónde están ante estas violaciones a la legalidad constitucional los reclamos de los periodistas, las informaciones veraces, las investigaciones de fondo, la búsqueda de la opinión de la gente, el reclamo de que se sepa todo lo que realmente está pasando en lugares como Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa? ¿Saben ustedes que los periódicos locales de esos estados y de otros han dejado de informar sobre lo que ocurre con el narcotráfico? La gente se entera de lo que ocurre en ciudades como Tamaulip, perdón, Reynosa, Matamoros, Laredo, Tampico, yo soy tamaulipeco, estoy enterado, ¿se enteran a través de las redes sociales? Están matando aquí, en la esquina, hay una balacera por acá, hace tres horas que están peleando y los periódicos locales no dicen nada, porque por supuesto están amenazados y cuando dicen algo dicen lo que les ordenan los narcotraficantes. La prensa no revela, no lo ha revelado no lo va a revelar, que la concepción que nos venden de que por un lado están los narcotraficantes y por el otro lado las fuerzas del Estado, como dice Calderón cada tercer día, todo el poder del Estado peleando contra los delincuentes es una versión falsificada, inútil, falsa, porque ¿dónde está realmente la identificación de criminal y de Estado? ¿si el Estado está penetrado por los criminales? No lo digo yo, lo dicen estudios de las Naciones Unidas, ayer mismo este gran investigador del crimen y del narcotráfico que es Buscaglia dio datos precisos de cómo el Estado mexicano está penetrado por la delincuencia, ¿en dónde se puede creer que ellos están aquí y los otros acá? si las autoridades las instituciones toman las decisiones que a los narcotraficantes les permiten operar no son solamente vigilantes del bienestar de los delincuentes y de que no les pase nada son parte de las operaciones de la delincuencia Buscaglia dijo ayer que el responsable del fracaso de esta guerra se llama Genaro García Luna que ha sido el operador principal de esta mezcolanza entre delincuentes y policías ¿cuánto debe la sociedad mexicana en su contra a la forma en que se hace el periodismo de nuestro país el que estén ocurriendo estas cosas? ¿desde cuándo la prensa los medios el periodismo que llamamos nacional ha jugado un papel de ocultador de los verdaderos entresijos del poder? vamos a cerrar si está aquí mejor un poco más de calor que los gritos porque ellos tienen micrófono y gritan el periodismo mexicano lo que podemos llamar periodismo mexicano excepto a principios del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XIX en donde se dieron grandes ejemplos de identificación de los periodistas con la sociedad segunda mitad del XIX primeras décadas del siglo XX en general ha jugado siempre un papel de sicario del poder me mido en mis palabras con todo cuidado los veo aparecer en la televisión y en la radio a los numerosos opinadores que salen a justificar todo tipo de crímenes a malinformar a dar información sesgada a decir medias verdades a hacer como que critican y analizan para finalmente después de las maromas verbales que hacen caer siempre del lado del poder son muchos la inmensa mayoría de ellos están exhibiendo lo peor del periodismo mexicano no es desde luego un periodismo que se merezca esta hora crítica de la sociedad cuando más necesidad tenemos de comprender qué es lo que nos está pasando por qué se destruye el tejido social de dónde salieron estos criminales cómo se explica que haya 500 mil hombres según las cifras de la propia Procuraduría General de la República 500 mil hombres sobre las armas que matan deshoyan 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 descuartizan asesinan cometen masacres dónde estaba esto en la sociedad mexicana de dónde salió cómo se explica quién lo analiza estamos simplemente horrorizados sin capacidad para pensar no le corresponde al periodismo a la comunicación particularmente a la televisión cumplí con la obligación de investigar fundamentar dar los datos que nos permitan explicar lo que nos pasa no solamente no se hace hace apenas dos meses poco más Televisa convocó a 755 medios de la República Mexicana para hacerlos firmar el decálogo de cómo informar en la lucha contra el narcotráfico 10 mandamientos Televisa convertida en la gran maestra de la comunicación nacional y diciendo lo que hay que hacer y firmaron y firmaron ahí estaba también el doctor Narro rector de la Universidad Nacional apoyando avalando con su presencia esta tremenda agresión contra contra la comunicación y contra la democracia del país ¿qué tiene Televisa ¿por qué Televisa puede convocar con esta autoridad a todos los medios de comunicación?